Derechito al vicio, somos RCCine y hoy vamos a estar reseñando la edición integral Ultimate de Spider-Man que llevó a la Argentina por parte de la editorial Salvat en una colección de tapas duras que están en todos los kioscos y diarios del país, claro que sí, con las historias completas del universo Marvel, del universo Ultimate que salía por ahí después del 2000, reversionando la historia de origen de todos los personajes favoritos de la Casa de las Ideas que llegó a su fin, que tuvo que mezclarse y todo esto y más a continuación. Al final del video abriremos un sobrecito de Fortnite número 30 de Tierras Salvajes para ver si ahora, si nos sale Goku oscuro, claro que sí. Pero bueno, vamos a ver entonces que en estas colecciones tapas duras nos encontramos con dos arcos completos, con historias completas en cada uno de estos tomos. En esta primera vamos a ver el trabajo de Brian Michael Bendis que hacía renacer la historia de Spider-Man en este universo y mira lo que es, ya de por sí vemos que esta portada, esta contraportada todo en tapas duras, suena y es hermoso. Tiene una imagen lacada de la portada inicial original que vos podías encontrar en las diferentes ediciones de Panini seguramente en varias comiquerías, pero esto lo supera en calidad. Vamos a irnos derechito al vicio entonces con esta historia, claro que sí, Spider-Man, poder y responsabilidad. Vamos a ver que, arranca te digo, con más de 353 páginas este tomito, que tiene varios, varios capítulos, un montón, dos arcos completos, con el cual damos inicio a este nuevo universo. ¡Al universo de Ultimate! ¡Claro que sí! Vamos entonces con la primera portada original que nosotros lo veíamos acá en Argentina con una edición de Conosur, me parece veíamos esta portada a 2 pesos con 50. Ahora lo tenemos en esta historia, el tomo número 1 de Ultimate Spider-Man número 1. Vamos a ver que en un laboratorio de Osborn se están haciendo diferentes, diferentes investigaciones con arañas, con arañas radioactivas. Sin embargo, hay una especial que se le va a caer a un jovencito llamado Peter Parker, picándole en la mano. Mientras, mientras tanto, los pibes del colegio lo bulean, le tiran comida, lo basurean. Y acá no sabemos por qué, pero Flash Gondor tiene corte tetera, corte taza tiene. Y obviamente en este universo donde hay un Peter Parker, también hay una colorada, también hay una Mary Jane, que está interesada en este pibardo. Pero mirá, le tiraron un taquito, y tiraron un taquito que seguramente a Deadpool le hubiese encantado. Sin embargo, el tío Ben le dice, no te preocupes campeón, no hay que golpearlos por más que te traten así, vos tenés que ser buenardo. Y es así como vemos que se burlan de él en clases de básquet, se burlan de él en el colegio. Y cuando llega a su casa, él estaba re molesto, re molesto con la tía May, con el tío Ben, que le dicen todo el tiempo que sea bueno, que sea reflexivo. Pero, pero está bien, es feliz mientras viva con ellos. Pero mientras tanto, él está ahí, está ahí revisando en el sótano las cosas de su viejo. Las investigaciones que tenía su viejo antes de que tuviesen el accidente de avión con su mamá. Cosa que vimos en la segunda película de Amazing Spider-Man, claro que sí. Pero acá también continúa su relación con el hijo de Osborn, Harry Osborn, que vive detrás de la sombra de su padre, que es maltratado por éste. Y es así como llegamos al día, al día de, donde fueron a ver los laboratorios de las industrias Osborn, y la araña le picaría con de todo, dándole diferentes poderes. Pero en un principio a Osborn se sabe que Peter Parker fue mordido, y lo quiere investigar. Por utilizarlo como conejillo de India, y para que no lo demande, claro que sí. Sin embargo, Peter arranca una semana con diferentes cambios en sus cuerpos. Más velocidad, más reflejos, más rudeza, se le pega con de todo las cosas. Empieza a sentir estos cambios como si fuese una evolución de su cuerpo. Primero tenía fiebre, estaba todo adolorido, pero acá ya vemos cómo Osborn manda a que le quiten la sangre para investigar estos cambios, y para ver si puede recrear la toxina de la araña radioactiva, para darle diferentes usos armamentistas. Sin embargo, Peter, mirá que loco que es, que cuando lo están persiguiendo y lo están a punto de tirotear, siente por primera vez el sentido adrácnido, que le permite escapar de estos, de estos problemillas. Y ahí, sumando cuentas, se da cuenta de que el ADN de la araña se mezcló con el suyo, y le dio estas habilidades. Pero, 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 acá tiene una bronca con el tío, se enoja con ellos, se va a dormir recaliente, y descubre que puede subir y trepar las paredes. ¡Ostras, guay! Dice, recuerden que esto tiene la traducción en español. Vemos en el siguiente capítulo, entonces, como Dolores, Descrecimiento, empieza, esta imagen está como, es un meme en todo, está rompiendo el pupitre, pero, ¿en qué posición? Rompe el pupitre, en el colegio lo desconocen, empieza a ser mejor en el básquet, esquiva los golpes de Flash, recibe una trompada, y, entonces, le preguntan, ¿qué onda? ¿Qué onda con vos? ¿Por qué estás tan agresivo? Le dice, eh, acaso no me puedo defender, tengo que estar, como se llama, recibiendo todos los golpes, como si fuese una bolsita de ping pong, y se enoja con los tíos, y sale a recorrer las calles. Utiliza sus poderes, levanta autos al estilo, esto, bueno, es una, esto es un, esto directamente es una especie de alegoría a Superman, se vuelve un superhombre con estas habilidades, y trata de llevarse bien de nuevo con el tío y con la tía. Ahí le dice, disculpame, te quiero mucho. Pero mientras tanto, en Industrias Osborn, vamos a ver cómo el papá utiliza el suero en sí mismo, agarra el suero y practica, y se lo pone en sí mismo para ver si tiene los mismos poderes. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo, por primera vez, Spider-Man se mete dentro de un ring, y acá utiliza una máscara para poder ganarse unos billetitos extras, claro que sí, porque con la pelea que tuvo con Flash en el colegio, lo terminaron demandando. Entonces, con este dinerillo extra va a poder pagarle la demanda al ricachón de los padres de Flash Gondor, pero en consecuencia, para vengarse, él termina aceptando su lugar en el equipo de básquet, volviéndose una estrellita, rechazando a Mary Jane, que era su única amiga, ¿entendés? Un forro total, pero va ganando más platita, va peleando más. Sin embargo, a los de las luchas no les gusta su ropa y le dan el primer traje de Spider-Man, pero quieren verle la cara, no les gusta el misterio, no les gusta nada de eso, pero ¿qué sucederá después? Vamos a ver que en los laboratorios hubo un terrible accidente. Acá está el Dr. Octopus de este universo, que era el que estaba trabajando en el laboratorio de Osborn, porque Harry Osborn no, el papá Osborn terminó rompiendo todo luego de su primera transformación. Spider-Man entonces debuta, rompe con de todo la espalda de los luchadores, pero acá le dicen, che, nos robaron plata, seguramente fuiste vos, quítate la máscara, a ver si sos vos el que nos roba. Spider-Man, y por primera vez vemos que no le gusta el trato que tiene, se escapa, lo persiguen, y dice, ah, sí que primero me quieren robar la plata, después me echan la culpa, y encima me quieren saber la identidad. No, yo con estas habilidades voy a ser cualquiera en otro lugar. Y en medio de la calle ve que están robándole la plata a una señora, y el tipo dice, no es mi problema, agárrense ustedes. Y mientras tanto, cuando regresa a la casa, vemos que el tío y la tía lo están esperando, porque por jugar al básquet y hacerse el capo con las minas, está perdiendo notas. Y entonces él dice, no, no se puede enojar conmigo, si yo soy el mejor. Acá vemos un tipo, acá vemos el amigo de Flash Wonder con remerita ya de Spider-Man, re fanático. Y el pibe se está haciendo el lindo con esta que se llama Liz, en el colegio, olvidándose de Mary Jane, en medio de una fiesta de Flash Thompson, no sé, olvídate. Y Mary Jane los ve, y se enoja, y cuando regresa a su casa después de esta fiesta, el tío me le dice, no sabés, pibe, que te tenés que responsabilizar de tus actos, no sabés que todos tenemos cierto poder, que tenemos que responsabilizarnos. Y le dice, ah, y por qué, por qué me lo decís, si vos no sos mi viejo, y sale corriendo. Y en medio de esa noche llueve, llueve que te llueve, y hay un ogro enorme en la ciudad, un adefesio a punto de atacarles, arruinarles la vida, claro que sí. Pero ocurre un accidente. Vamos a ver entonces qué, en medio de esta noche, en medio de esta llamarada, Harry se despierta y ve como un demonio entra por la ventana, destroza su casa, quema todo y mata a su vieja. Mientras tanto, la tragedia también ocurre del otro lado. Peter Parker, junto con la tía May, reviven cómo fue que alguien entró en la casa, los amenazó, y les terminó hiriendo de un disparo, matando al tío Ben. Paderman, buscando justicia, sabe que hay alguien que puede ser sospechoso en medio de la noche, y va a buscarlo, va a saber si es él quien mató a su tío, y descubre nada más y nada menos que es el mismo al que dejó de ir, mientras estaban robándole a una vieja. Entonces este trauma se revive, se reescribe en esta historia de origen, nuevamente en este universo Ultimate. Y Peter aprende que todo acto, todo poder tiene una gran responsabilidad, y empieza a utilizar su poder como Spider-Man para ayudar a otras personas, para rescatar a otras personas. Pero cuando está a solas, sigue siendo Peter Parker, y solo Mary Jane puede sacarlo de esa tristeza. Vamos a ver que en el siguiente capítulo, por primera vez vemos a JJ Johnson, al editor del diario New York Club, al Daily Bugle, que busca noticias de Spider-Man. Por un lado, hace noticias de Spider-Man, y por otro, como quemaron la casa de Harry Osborn. Claro que sí, vemos acá con todas las fachas, todo reviejardo, todo poderoso, con los diferentes clasicardos personajes alrededor suyo. Vamos a ver, por ejemplo, acá a Ben Ulrich, que es el editor que siempre sabe todo sobre Spider-Man, o la identidad secreta de Daredevil. Tenemos también al secretario de JJ Johnson, que siempre es fanático de Spider-Man, que siempre lidia por él. Y Peter, por otro lado, por primera vez, saca su telaraña. Por primera vez, logra hacer la telaraña industrial con los diferentes escritos que había dejado su viejo. Y en el colegio sigue rompiendo pupitre. Ve a una profesora y rompe el pupitre. Está re horny. Pero bueno, Harry regresa al colegio, está enojado por lo que le sucedió a su madre, y es acechado nuevamente por la bestia demoníaca, que no es nada más, nada menos que su viejo. Que empieza a atacarlos en medio del colegio. Mirá la forma que le dieron al duende verde acá. Una forma monstruosa, poderosa. Una forma bestial. No utiliza armadura, no utiliza traje. No es cómico, es totalmente destructivo. Y lanza bolas de fuego en vez de calabazas explosivas. Una total diferencia de lo que vemos en el universo 616 del Marvel, básicamente. Entonces Spider-Man lucha contra él en el colegio, pero, 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 se da cuenta de que éste lo reconoce. Sabe que es Peter Parker y quiere destruirlo a él, y jura destruir a su familia, a todos los que lo rodean. Está completamente loco, resacado. Entonces Spider-Man tiene que luchar contra él para vencerlo, y para proteger a ellos, a los que quiere. Y acá se da más o menos en medio de esta pelea, la destrucción total del colegio. Un desastre que termina traumatizándolos a todos. Pero no solamente eso, traumatiza también a Spider-Man, que él decide mantener en secreto su identidad ante los periodistas y ante el público en general. ¿Qué piensa? Mirá, acá le disparan con de todo. ¿Qué piensan? Que él planificó el ataque al igual que el propio Donde Verde. Pero no. Harry Osborn sabe la verdad. Sabe que es su padre quien hizo esto. Y nadie lo puede callar. Está totalmente furioso. Pero en medio de las alcantarillas, vemos como todavía hay vestigios de que ha sobrevivido este Donde Verde. Y acá, bueno, hay un par de palabras del editor de la versión de Panini y de Salvat, Julián Clemente, que habla un poquito sobre este cambio y cómo se quieren utilizar, primero, la re-invención de los personajes clásicos. Cómo es que introducen a Mary Jane en lugar de Gwen Stacy al principio de la historia. Y cómo es que nos adelantan su conflicto contra Kingpin y contra otros mafiosos de la ciudad para poder acelerar la historia. Y entonces, ahí vemos cómo Spider-Man lucha contra los primeros acechadores, los primeros ladrones de la ciudad. Mafiosos con diferentes armamentos que le dan poderes, pero todavía no son mutantes, todavía no tienen poderes. Lo que sí, hay mucha mención a los mutantes. ¿Existen los X-Men en este universo? Claro que sí. Pero por un lado vemos que Peter utiliza sus habilidades para sacarse fotitos y meterse en el diario, en el Daily Bugle, para poder venderlas y así sacar un poquito de pasta y así ayudar a su tía. Por primera vez vemos cómo se encuentra con JJ Johnson, que dice, estas fotos son basura, 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 desechable. Esta puede servir. Te voy a dar carne. Sí, carne para Navidad, le dice. Y terminan aceptándolo como fotógrafo a medias, porque lo iban a sacar diciendo, no tenés cámaras y sos joven, no te puedo ofrecer mucho. Pero justamente estaban acá navegando en Taringa, y justamente se tragó la página Taringa, y como Peter era tremendo pibardo, es el único que puede editar, hackear la Taringa, así que lo contratan para que actualice la página y para que pueda sacar fotos. Un combo dos en uno, sobre explotación laboral, claro que sí. Pero Peter todavía tiene pesadillas con lo sucedido, con la muerte de su tío, así que todavía no se puede consolar. Y está solo con su tía. Por otro lado, por otro lado vemos que decide utilizar las fuentes, la información de internet, de Taringa, del diario, para saber quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los que dejaron que haya crimen en la ciudad, que permitieron que terminara matando a su tío. Y acá nos encontraremos con un grupo clásico que aparecía en las páginas de Spider-Man, del original, pero acá en esta versión Ultimate ya están haciendo equipo, ya son reconocidos, y Spider-Man va a buscarlos, va a darle sus patadas para buscar información del matón más mafioso de la ciudad, Kimping. Sin embargo, ellos primero reciben esta tremenda paliza, uno utiliza un látigo, el Ox es re poderoso y re grandotote, pero el jefe de los mafiosos, el gran jefe, el Big Boss me parece que es, le dice, no, 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 ¿vos por qué viniste acá? ¿Para buscar información? ¿Así de la nada? ¿Sin ningún plan? Sos muy chiquito, pero si querés arruinarle la vida a Kimping, tenés que ir y joderle la fiesta. La fiesta social que está por hacer, no, este viernes, no te la pierdas. Pero, justamente el FBI que estaba investigando a estos mafiosos, los agarra con la mano en la masa, y terminan viendo a Spider-Man como uno de sus cómplices. Salen los diarios, Spider-Man amenaza mafiosa, pero Spider-Man dice, che, ¿y los mafiosos? No hablan de los mafiosos. Este Kimping tiene comprados a todos. Por otro lado, vemos como en el colegio, Liz, la que le estaba ligando ahí en la fiesta de Flash, está retromada, re llorosa por lo que sucedió en el colegio, por la pelea que tuvo en el capítulo anterior. Sin embargo, vemos como acá nuestra Mary Jane le trata de tirar onda de nuevo, tipo como, dale, salgamos, pero él recuerda, no, el viernes tengo que ir a lo de la joda de Kimping, y la rechace, le dice, bueno, vamos a vernos el sábado. Le sigue tirando fotos a JJ Jameson, le dice, pero para, Spider-Man es bueno, ¿por qué le haces titulares malos? Y él dice, y acá le da una clase de periodismo, tipo como, el público no quiere buenos, el público quiere buenos y malos, así que sí, le vamos a dar los buenos, le vamos a dar los malos, y que el público termine haciendo lo que sea, pensando lo que quiera de la noticia, tipo, a él solo le importa vender titulares. Y acá hay un mensaje de no fumar, prohibido por la ley, que es parte de la campaña de la época, post 2000, donde todo el público ya decía, bueno, che, fumar te da cáncer, no jodas con eso. Y vemos que en la fiesta de Kimping, acá lo vemos cabeza de huevo gigantesco, poderoso, vemos que está invitado de todo, de toda la farándula, de todos los ricachones de la ciudad, y Spiderman acá monologuea tipo como, bueno, el tipo es tremendo mafioso, pero les tira unos billetes y ya es el mejor. Mientras tanto, yo que ayudo a todos, soy el peor. ¿Y quién lo está esperando en su habitación? Claro que sí, el propio Kimping. Kimping, que planea aplastarlo con sus propias manos, que es gigantón, que es poderosísimo, le tiende una trampa, le dice, che, pero a vos quién te envió, ¿quién sos vos? Le quita la máscara, lo acorrela con un electro, electro, le tira, lo electrocuta ahí nomás, y le quitan la máscara, le revinan su identidad, y si ni este pibardo, no sé, el que lo haya enviado, bueno, vayan a matarlo, búsquenlo, y lo tira por la ventana, así nomás. Cae acá, contra el vidrio, estrellado, la gente lo ve, se caga de risa, y sigue de fiesta, y Peter dice, ah Peter, sos un boludín, ¿cómo podiste ir ahí sin un plan? Sabías que te iban a emboscar, y encima de todo, te quitan la máscara, no, qué desgracia, y ahí está la tía May, le dice, Peter, yo te gusto, y acá todos los que leemos decimos, ¿qué onda? Dice, sí, yo te gusto Peter, como persona, y le dice, no, claro que sí, porque si estás, nunca estás acá conmigo, yo estoy acá, y la vida nos puso en este mismo lugar, y dice, pero Peter, no podía imaginarme esta situación, y acá Peter dice, no, no te preocupes tía, yo solamente estoy tratando de estudiar, nada más, y se abrazan, y se quieren, y toda la bola, y al día siguiente, Peter, que fue electrocutado, está re cansado, está re quemado, y le llama a Mary Jane, con coletas, acá en su cama, o sea, con coletas, y Peter le dice, puede ser para otro día la salida, y Mary Jane dice, para, para, a ver, ¿qué te pasa? ¿no querés ver, ni siquiera ver una peli en tu casa? ¿no me querés ver? ¿me estás rechazando? Y le cuelga el teléfono, mientras que por otro lado, vemos, por ejemplo, como, el gigantón, Kingpin, está con los mafiosos, los reúne, y les dice, bueno, ¿quién fue el que envió a este Spiderman? Alguien le dijo de mi joda, alguien le dijo de mi fiesta, y acá, el gran jefe le dice, ¿tu fiesta? Hace tiempo que no nos tratás como iguales, y te estás ahí, podoneando con la, con la sociedad alta, y es así como Kingpin saca, ah, bueno, vamos a tener que elegir bandos, porque vos ya te vas, y agarra al jefe de esta banda, y lo aplasta con la máscara puesta de Spiderman, con sus propias manos, al día siguiente aparecen los noticieros, claro que sí, por la rubia fachera del, del medio, obviamente, que aparece muerto el jefe del, de la mafia, flotando en el río, con la máscara de Spiderman, ¿qué clase de mensaje es este? Lo llaman acá al jefe de la policía, para decir, no lo sé, pero estamos investigando, y Spiderman es uno de los sospechosos, Peter está así, está re del carajo, tipo, ¿cómo puede ser que si me echen la culpa de esto? Encima Liz quedó totalmente traumada, y cuando le habla, acá le escribe mensajitos en el colegio, mirá que clásico, le escribe mensajitos en el colegio a Mary Jane, para saber cómo estaba, por lo del sábado, pero ya está todo bien, todo tranqui, sin embargo, cuando tienen que hablar después, acá le envío un mail, para saber, qué onda a la empresa de las cámaras de seguridad, para ver si podía saber, qué pasó con las grabaciones, si hubo grabaciones de cuando lo desenmascararon, y de cuando Fisk, terminó aplastándole la cabeza a este mafioso, porque él piensa, la gente como estos, o sea, estos mafiosos, creen que tiene tanta impunidad, que se dan el lujo de grabarse, una cosa así, entonces dice, bueno, voy a sacar esas grabaciones a los hackers, y, qué onda, en medio de la clase, aparece una psiquiatra, a preguntarles, por el incidente en el colegio, por la pelea entre el don de verde y Spiderman, como que le quiere sacar información de todo, viste, entonces Peter dice, no me creo nada, me puedo ir, me va a afectar en las calificaciones, no, claro, y se toma el palo, pero, 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 luego de esta indagatoria, directamente, nos encontramos acá, con una de las privadas con Liz, que acá se ata el pelo, y quedó traumatizada, y sí, ella se va a poner a hablar con esta consejera, lo más tranquila posible, de todos sus traumas, pero, mientras tanto, nuevamente, Mary Jane está re caliente, está re enojada, porque Peter le plantó, encima se le pone a hablar a Liz, ¿qué le pasa? a este dice, y se va, lo deja ahí, Solari, pero Peter recibe acá, la información que necesitaba, para poder ir, y buscar, los discos, los DVD grabados, donde tenían toda la información, de lo que sucedía, directamente, en la habitación, en el último penthouse de Fisk, de Kimping, entonces, ahí, en modo Spiderman, vamos a ver cómo va a buscarlo, mientras que, Kimping está con los demás mafiosos, vemos que Spiderman, se mete dentro de, oh, de las oficinas de seguridad, va a buscar los discos, acá en estas páginas, a color rojo, que quedan bastante bien, y Electro, vuelve a aparecerse, con un trajecito más, es un Electro medio pelado, y más alternativo, más humano, por lo visto, entonces, aparecen todos ellos, juntos con Electro, el del látigo, el de las pistolas, el buey, sería buey en español, y Electro juntitos, todos atacándolo, a la vez, a Spiderman, Spiderman busca la forma, de vencer a Electro, echándole agua, y Kimping, con sus propias manos, lo quiere volver a vapulear, preguntándole, quién es, qué te pagaron, por qué estás acá, quién te crees que sos, y Peter va, y le dice todo su plan, se burla de él, en un monólogo, bastante gracioso, tipo, la verdad, tenías que decirte algo, así que lo escribí, disculpen, pero los siguientes chistes, van a ser bastante malos, eres tan gordo, que tu foto del colegio, sacaron desde un helicóptero, oh, a ver, eres tan gordo, que cuando te subes a una báscula, dice, de uno en uno, y esto hace enojar, a Kimping, y le dice, espera, espera, a ver, tu ombligo hace eco, si fueres un camión, llevaría señal de carga pesada, cuando retrocede, se oye un pitido, pip, pip, y se empieza a enfurecer, lo ataca, le tira a ti la araña en la cara, le ata las manos, quiere atacarlo, romperlo todo, pero sí, Spiderman logra escapar, con toda la información, y lleva los discos a nuestro Ben, a nuestro Urrich, para que directamente, lo ponga en el diario, le dice a Jj, lo acepta, y sí, termina haciendo noticias, acá llama por teléfono, a Mary Jane, que está bañadita, toda en toalla, háble más fuerte, Peter, que estoy en toalla, y Kimping, mientras tanto, escapa, escapa con el abogado, que le dice, no te preocupes, por más que tenga la grabación, de vos aplastándole la cabeza a alguien, podemos decir, que fue en defensa propia, podemos decir, que estaba siendo amenazado, en un mes, te lo arreglo, pero mientras tanto, Kimping se toma las vacaciones, vamos al capítulo 13, donde, vemos que, por primera vez, Peter, le tira la indirecta, le dice, a Mary Jane, venite a mi cuarto, te tengo que contar algo, que onda, que onda, que es, que es, y acá vemos mucho reciclaje, acá de cuadros, pero Peter le dice, soy el hombre araña, ella se muere de risa, dice, para, 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 está diciendo esto, y joda, y empieza a trepar por los muros, y le dice, te puedo hacer el 69, no, no, entonces, trepan por los muros, y dice, ah, si, sos un bicho, no, no, para, 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 por eso, te acordás que me picó una araña, esos medios poderes, acá le dice vos, wow, bien, eso explica todo, dice la buena de Mary Jane, pero al final del día dice, ah, yo pensé que me llamaste para besarme y chapotear un rato, eh, por eso, sí, y está bien que lo hagamos, claro que sí, primero le quiere contar a todos, pero después dice, no, no, pará, la identidad es muy importante, que sea en secreto, porque me pueden atacar a mí, me atacan los mafiosos, los diarios me odian, no es tan bueno ser el superhéroe, acá, cuando se están a punto de besar, ¿qué crees que pasa? ¡La tía May! la tía May dice, pará, piba, llamó a tu mamá y te va a venir a buscar, eh, está el teléfono, ¿por qué? eh, y le da la charla a Peter, Peter, ustedes son buenos, ella es buena chica y todo, pero, ¿vos sabés que existe el forro? ¿vos sabés que existe el preservativo? y lo que es la Essie, y le dice, no, pará, pará, no, tía, y le dice, sí, es que, no, 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 el tío Ben ya me explicó, vos sabés que podés quedar embarazada, no, no, pará, y se muere de vergüenza, se muere, mirá esta cara de cringe que tiene Peter, esta cara de cringe, no, mortal, ah, entonces no solamente no besó a Mary Jane, sino que le dijo la verdad, y la tía le habló sobre los óvulos, imagínate, jaja, pero, ¿qué pasa en el capítulo? Spiderman, última Spiderman, 1, 2, en el 1, 2, que es como un especial anual, que suelen haber en estos, en Marvel y en otras editoriales, vemos que sacaron un par de fotitos, de un evento en el que Spiderman, se cagó a bifes con, claro que sí, claro que sí, con Randy Ran, vos te preguntarás quién es Randy Ran, mirate la serie de, mirate la serie de Luke, mirate la serie de Netflix, porque vas a saber quién es Randy Ran, pero bueno, 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 vamos a ver entonces que, de la nada, había una señora, que se robó un par de cosas en un supermercado, el dueño del supermercado fue a pararla, un hombre afroamericano más alto, al ver que ella era afroamericana, trata de tenerlo a la fuerza, agarrándole la cabeza al tipo, entonces Randy, que tiene poderes de puños místicos, trata de agarrarlo al hombre afroamericano gigantesco, y en medio, como veían que tenía poderes, saltó Spiderman, todo esto en cadena, para poder detener a una chorra, alguien le sacó una foto, y entonces dijeron, eh, Spiderman es rebardero, pero, pero, pero Ben Hurrich, que tenía esta foto, también sacó una declaración de Spiderman, donde Spiderman decía, yo entré en acción, tratando de hacerlo correcto, tratando de hacerlo bueno, porque el sujeto del puño místico, era el que tenía más poderes, y el que más daño podía causar, al final del día, encontraron que la piba, era una chorra tremenda, pero, pudo evitar algo peor, entonces, al final del día, con esta declaración, sobre el héroe, sobre ser héroe, por un lado, Randy Ran, que estaba inspirado por Spiderman, y que quería ser un héroe, termina medio desilusionado de Spiderman, pero, Spiderman le pide disculpas, en esta carta, en esta carta a los editores, mejor dicho, y deciden publicar la información, igual, tipo, como, que se joda, pero bueno, fue un buen capítulo final, un extra, en este, mirá, en esta edición de Salvat, que encima tiene, diferentes bocetos originales, vemos acá un Peter Parker, ahí, tipo, como, che, el Paco está mal, vemos acá al Duende Verde gigantesco, vemos a una Mary Jane con sombra, Spiderman mirándole las axilas, y acá más, Electro, que, por ejemplo, se puso mucho, mucho perfume en la cabeza, Kimping, que tiene un traje de superhéroe, ¿por qué? No lo sé, y de nuevo, ponemos acá, de nuevo, a Mary Jane en bombachas, ¿qué onda? Y el Duende Verde, más sacado que nunca, claro que sí, pero bueno, entonces, como vieron, la edición de Spiderman de Salvat, y esta historia que une dos arcos completos, es tremendísima, ya hay varios números de la colección de Salvat, dando vueltas por todo el país, que tiene un precio bastante competitivo, con los cómics de este país, al día de hoy, la verdad que sí, con tapadura, y con arcos completos, pero solamente el universo Ultimate, así que si sos fanático coleccionista, te va a recontra encantar, porque son dos arcos por tomo, y tienen los eventos más importantes de Ultimate, incluyendo los finales, ahora sí, vamos a abrir un sobrecito, de Fortnite número 30, ya para terminar, de cerrar este videazo, queríamos hacerlo hace mucho tiempo, pero la verdad que lo estuvimos viendo con muchas ganas, tipo como capítulo por capítulo, nada de viciar en esta ocasión, pero bueno, 5 cartas, y la primera que nos encontramos es la Festival Lazy, que tiene la cara de una Harley Quinn, pero de color violeta, claro que sí, con 960 puntos de ataque, seguido del Capitán Levy, del Capitán Levy de Attack on Titan, sí, ahora sí, no, tipo puño, con 880 puntos de ataque, y el fondo violeta, que le queda bárbaro, en la carta 5077 de la colección, seguido del Pico Maltz Pool X, con 930 puntos de tecnología, y tipo palmas, seguido de, el Pico Keysight, una guadaña psíquica de ki, o de ki oscuro, que es el que utiliza Black Goku, que utiliza Zamasu, tipo puño, con 925 puntos de tecnología, y por último, tenemos Che Purosites, puras guadañas, tenemos el Pico Downing Sight, la guadaña del amanecer, con 950 puntos de ataque, un sobrecito lleno de guadañas, y de dos cartas muy copadas, muy legendarias, claro que sí, cuál es tu favorita, comentanos ya debajo del video, somos R-Cine, esperamos que esto te haya entretenido, informado, hecho pasar el rato, y bueno, he mostrado todo lo que es el inicio, de este universo Ultimate de Spider-Man, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, rechito al visto. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts, no, no, don't speak, I know what you're thinking And I don't